Acabo de volver de recibir al Papa en Madrid. La verdad es que es uno de aquellos momentos mágicos, estelares. A todo el mundo le pasa que cuando el Papa pasa por delante, pues dices, me ha mirado a mí, ¿no? Pero es que yo hoy me lo he creído de verdad, me ha mirado a mí. En el fondo, cada uno de los peregrinos que hemos estado ahí hemos sentido que el Papa nos ha mirado, ¿no? Pero al menos yo puedo decirlo personalmente y creo de verdad que ha sido así, ¿no? Y entonces también he sentido de una manera especial pues esa cercanía con el Papa, desde el punto de vista que el Papa pues es mi padre y es el padre de todos los católicos que estamos en la JMJ y de los que no lo están y que por nuestra parte le tenemos y le debemos manifestar una cercanía en la JMJ con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, con nuestra sonrisa, con nuestra asistencia a los actos y después también en nuestra vida de cada día, desempeñando, en mi caso, estudiando arquitectura o el oficio que tengamos o cuando volvamos a nuestras casas, pues seguir muy de cerca. seguir estando muy de cerca al Santo Padre, siguiendo sus escritos, leyéndolos, rezando por él cada día y, por ejemplo, conociendo sus enseñanzas y sus escritos estaremos conociendo lo que nos quiere transmitir y debemos profundizar en eso porque no podemos desaprovechar el tesoro tan grande que tenemos de tener un Papa tan sabio y tan santo en la Iglesia.